En la oficina de los Leones del Escogido se mantienen vivas las esperanzas de que el equipo avance hasta la post-temporada. Neftali Ruiz tiene los detalles en las deportivas de CDN. El secretario de los Leones del Escogido, Eduardo Narri, sabe que la situación es difícil para ese equipo. Sin embargo, Narri considera que si el conjunto logra levantarse, entonces será difícil en la post-temporada. Nuestro futuro está en nuestras manos, tenemos todavía siete juegos, de los cuales cuatro son con equipos que están a un paso nuestro. Y es salir a jugar con Gallardía y con corazón y tratar de hacer lo mejor que se pueda. No siempre se gana, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Y si nosotros clasificamos, nosotros vamos a ganar el campeonato. Los Leones anunciaron una práctica para el miércoles en la mañana. Jueves y viernes, los Leones se enfrentan a los gigantes del Cibao. Neftali Ruiz, CDN.